y uno de ellos es la debilidad de los hombres cuál es el verdadero sexo débil y que está bien representado en el amante de Marie Curie, una parte interesantísima que me sorprendió en el libro, dije que bueno ahí estaba como mucho más enganchada porque una mujer con tanta estructura que tan amaba tanto, amaba a su marido de repente desbarranca totalmente y se deja llevar por un imbécil que era un genio, pero era un imbécil entonces ahí lo ves tan débil no sé si él es tan débil como ella se muestra débil ante él porque él hacía la suya muy buena observación y me has quitado varias respuestas no, 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 no quiero decir que con eso ya te has adelantado a varias respuestas mías una observación luminosa no, en primer lugar Marie se había muerto su marido hacía cuatro años ya hacía cuatro años que se había muerto le permitimos eso a Marie Curie claro, hombre, faltaría más que no pudiera enamorarse otra vez por supuesto que sí, pero no desimbéciles no, pero claro se enamoró de un desimbécil que era Paul Langevin que era uno de los grandes físicos y matemáticos franceses era un genio era cinco años más joven que ella era guapo así en estilo brigadier todo bien ella tenía 42 él era el 37 entonces se enamora ella pero de una manera porque era tan apasionada y lo malo es que estaba casado con una monstrua con la que era una mujer muy violenta y se llevaba muy mal y estaba todo el rato rompiendo uno rompiendo un dubitativo claro era un típico dubitativo entonces la mujer se entera de la relación amenaza a Marie Curie dice que la quiere matar posiblemente la podría matar bueno, total le roba las carpas al marido ella las publica las cartas de amor de Marie Curie entonces lo que es espeluznante es lo que se organiza en la sociedad porque empiezan a intentar lincharla se van a la casa de Marie Curie a lanzar piedras con las niñas dentro María Terrava recoge a las niñas la quieren echar de la Sorbona la quieren echar de Francia y dicen los periódicos pero no hay un quiebre en su vida tremendo casi se vuelve loca y casi se muere entonces dicen los periódicos es que esta mujer mala que engaña a ese pobre hombre es que es el colmo es el colmo pero bueno lo que ibas a decir yo hablo efectivamente de que las mujeres pensamos que los hombres son débiles emocionalmente y es verdad en un acto de presentación del libro ante 400 personas dije en Madrid vamos a ver si hay aquí alguna mujer que no haya mentido alguna vez y le haya dicho a un hombre que no sabía lo que sí sabía para dejarle que él se lo explicara que levante el brazo no le levanto nadie el brazo porque hacemos esas cosas pero yo creo y lo digo en el libro y es lo que tú acabas de decir que puede ser una consecuencia del sexismo el sexismo es una ideología en la que nos educan a todas entonces nosotros a lo mejor creemos que son y les vemos como niños y les tratamos como niños emocionalmente porque es una actitud machista y es una actitud sexista y puede que no sea verdad y tú acabas de poner te digo el dedo en la llaga cuando dices él era muy débil pero y ella ella más todavía entonces ¿por qué nosotros nos metemos en ese lugar? ¿por qué nos metemos en ese lugar? muy bien dicho por además digamos uno se puede identificar fácilmente con lo que le pasa a María en ese estado entonces decís ¡ay! como esta mujer también se mete en esa historia hay una frase de la doctora Iona Head que dice que en nuestra sociedad la muerte se ve como una anomalía como si no formara parte el orden de las cosas ¿te ayudó a escribir este libro para darte cuenta que la tenemos muy cerca y que en realidad es una reconocerla tenerla cerca entenderla hace que podamos vivir mejor que nos ayude a aprender a vivir de alguna forma? bueno no me ayudó el libro solo el libro es un librito así pequeñito pero es tremendo y magnífico está muy bien y además pues claro los libros no, no el libro que vos escribiste este escribir este libro perdón escribir así bueno este libro me ha ayudado a poner en orden la cabeza bueno todos los libros te enseñan algo y si no te enseñan algo es que lo has hecho mal entonces evidentemente fíjate tú que el libro está lleno de hashtag como tú dices es decir está lleno de tiene una docena de palabras o de temas con el signo de almohadilla el numeral que lo llamáis vosotros es delante y que son esos pensamientos en construcción los pensamientos más importantes que para mí en los últimos tres o cuatro años y hay uno que falta hay una palabra que falta que me que la he encontrado que me he dado cuenta que era la esencial y me he dado cuenta de ello al final del libro y es eso serenidad ya la hemos usado varias veces aquí entonces me he dado cuenta que todo este libro incluso varios libros que he escrito antes lo que van persiguiendo en este es lo más claro es esa serenidad es esa sabiduría para vivir una especie de vida más pequeña y más verdadera la vida del momento y vivirla con ligereza y vivirla consciente de estar vivo y todo eso entonces es verdad que de repente he aprendido eso mejor que con ningún libro anterior lo que pasa Mariana es que uno aprende las cosas o sea la teórica ahora me la sé fenomenal pero pero de ahí pasarlo a la vida por algo se empieza por algo se empieza a ratitos a ratitos lo rozo a ratitos rozo la gracia efectivamente de vivir el hoy y el ahora con ligereza y de saber que la muerte es parte de la vida y de saber si no consigues incorporar la muerte a la vida yo creo que la vida no la puede o sea como ahora estamos haciendo un programa hablando de la muerte y muchos pueden decir cambiemos cómo vamos a hablar de la muerte hablemos de otra cosa pero la verdad es que es necesario no insisto es que el libro no habla de la muerte sino que habla de la vida y lo que pasa es que como tú dices para poder apresar aprender la vida con plenitud necesitas llegar a un acuerdo con la muerte si no no puedes si no no puedes vivir la vida plena y felizmente eso lo tengo clarísimo lo he aprendido aquí lo he aprendido antes incluso pero vamos ya te digo que a veces me sale bien en lo práctico a veces me sale bien y a veces me sale mal y otra cosa que decís es que para vivir hay que narrarnos porque somos un producto de nuestra imaginación que en realidad nuestra memoria en realidad es un invento y un cuento que vamos reescribiendo cada día somos pura ficción somos ficción en realidad nos inventamos si bueno y gracias a eso resistimos la vida si no sería ruido y furia como decía Shakespeare sería la vida insoportable pero es que cada día lo veo más claro y no solo yo quiero decir es evidente mira la memoria es un cuento que la memoria es un cuento es clarísimo en cuanto que eres un poco mayor ya te adviertes que lo que recuerdas además ni siquiera es lo mismo o sea yo lo que recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años vas cambiando es un cuento en construcción y luego pues yo he tenido y tú supongo que también varias veces pues tengo un hermano y a veces me reúno con él y hablamos de cosas de la infancia que hemos vivido escenas que hemos vivido juntos y bueno es que los padres de mi hermano no son mis padres no tienen nada que ver pero completamente nos ponemos a discutir pero como dices eso como dices eso entonces sus padres no son mis padres el ambiente de la casa no era vamos todo no tiene nada que ver entonces cada uno lo ha reescrito de otra manera y si hemos reescrito la memoria que obviamente es un invento la memoria entonces eso quiere decir que nuestra identidad es un invento porque nuestra identidad se basa en la memoria y no es un cambio uno no va cambiando modificando creciendo no sería en vez de un invento una construcción más acabada es una construcción imaginaria puede serlo más o menos es una construcción imaginaria es una construcción claro hombre no es totalmente una decisión no es totalmente imaginario pero si de la misma manera que una novela tampoco es totalmente imaginario la novela se basa en la realidad de las relaciones humanas en lo que tú ves de la vida pero está la historia la narración es lo que digo que es depende de nuestra voluntad y de hecho tan es así que somos una narración que esto es lo que hace que funcionen las terapias como la psicoterapia o lo que sea es que cambias la narración y cambias tu vida yo aspiraba a la grandeza y luego me di cuenta que esa misma aspiración de la grandeza literaria es una trampa que vuelve a ser otra vez uno de esos deseos impostados que no son tuyos como algo que quieres demostrar a los demás como honrar a los padres como honrar a los padres algo que quieres demostrar a los demás algo que haces ante los ojos de los demás no algo que forma parte de esa cosa maravillosa que es escribir que es como un baile es algo que te tiene que salir un arte es un placer es algo que forma parte de tu carne y de tus huesos y que te tiene que salir de dentro te tiene que atravesar sin esas coacciones como del deseo de que te lo aprecien es la relación solamente con lo que escribes entonces pues ahora aspiro efectivamente a la libertad creo que la madurez literaria pasa por ser cada vez más libre más libre de eso de tus propias ambiciones de tus propios miedos de tus prejuicios de la mirada de los otros de mi madre que me llama con 92 años y me dice hija has bajado del séptimo al noveno puesto en la lista de superventas ella está ahí esperando que suba libre de todo eso y que fluya y que no se puede Y otra de las cosas Que también resaltas en esos hashtags Son las coincidencias Y vas enlazando de alguna manera Una serie de circunstancias casuales Que no parecen tan casuales Y que te van llevando a pensar, a afirmar Que hay una continuidad en la mente humana Que hay un todo y que nosotros también lo somos Y que pasan cosas que en realidad Están un poco entrelazadas Mira, eso no soy capaz A mí me encanta la ciencia Me gusta mucho la letras Pero me encanta la divulgación científica Entonces hay unos nuevos en otra novela mía Que se llama Instrucciones para salvar el mundo Hablo de eso Y hay una serie de biólogos nuevos Como Seldrake y tal Que hablan de una continuidad de la mente humana Están muy contestados Muy contestados Entonces no sabría decirte si es ciencia o no Pero hay como una especie de armonía poética En pensar eso Y lo siento Es decir, todo el mundo siempre Se ha fijado mucho en las coincidencias En toda la vida Y quizá porque son consoladoras Porque las coincidencias te hacen pensar Te hacen creer Que hay un cierto diseño O una cierta armonía Por debajo de este caos en el que vivimos Entonces es verdad que tienen su gracia Hay coincidencias absolutamente alucinantes Y... Por ejemplo, algunas que te has pasado Con el libro No, pero cuento algunas alucinantes en el libro Las más alucinantes son Bueno, es que llevaría su tiempo Pero una de las más alucinantes Es la de la almofar del libro No me faltaba Estaba escribiendo una novela de medieval Y estaba metida completamente en la novela En el siglo XII Y entonces hay una escena En donde la protagonista empieza A desnudar a un guerrero muerto Y yo sabía el nombre de las piezas Y cuando llega a esta especie como de verdugo Que es una malla de anillas metálicas Que le cubre la cabeza Se lo va a arrancar En una noche de luna llena En un campo lleno de cadáveres y tal Y yo estaba ahí metida Se lo va a arrancar Y no sabía el nombre de esa pieza Y entonces eso me sacó de la novela Y me quedé desesperada Porque esto era antes de la época de Google Entonces saber cómo se llamaba La maldita pieza esa Que tiene que ser del siglo XII Porque las armaduras van cambiando Era imposible Yo tenía montones de revistas Especializadas de historia Que estaba suscrita y tal Pero soy muy caótica Las tenía sin ordenar Tenía la idea de que había Un reportaje sobre esas armaduras Pero ¿cómo? Entonces me levanté De la mesa de trabajo Desesperada Empecé a caminar Por ahí Pensando que me había trancado Como para varios días Y que cómo iba a encontrar eso Entonces desesperada Después de dar muchas vueltas Me tumbé en la cama Y agarré una de las últimas revistas De historia y vida Me parece que era Que había recibido Porque estaba suscrita Y era el último número Pues ¿por qué no sabía qué hacer? Agarro, no la había abierto No la había leído todavía Agarro la revista O así Alabro por el medio Y labro justo En un reportaje Sobre las armaduras Del siglo XII Y en una tira Que venía Con dibujos Las piezas de la armadura De la cabeza No, no, increíble Entonces Y la pieza se llamaba almofar Entonces ¿Cómo comprendes eso? Impresionante Impresionante Lo hizo buscar Pero eso no justifica Ni aclara El hecho de que En el momento En que yo lo necesitara Esa revista Sacó justamente Ese reportaje Exactamente En ese momento Exactamente Decís Una de las cosas Que en un momento O en otro tiempo Tu deseo Era de ser Una escritora Como un águila Una elevada Totalmente Que ahora lo que querés Encontrar realmente Es la libertad ¿Viste encontrarla aquí? Sí No total Pero sí Mucho más Yo aspiraba a la grandeza Y luego me di cuenta Que esa misma aspiración De la grandeza literaria Es una trampa Que vuelve a ser otra vez Uno de esos deseos Impostados Que no son tuyos Como algo Que quieres demostrar A los demás Algo que es Como honrar a los padres Como honrar a los padres Algo que quieres demostrar A los demás Algo que haces Ante los ojos de los demás No algo que forma parte De esa cosa maravillosa Que es escribir Que es como un baile Es algo que te tiene que salir Un arte Un arte no Es un placer Es un Es algo que Que forma parte De tu carne Y de tus huesos Y que te tiene que salir De dentro Te tiene que atravesar Sin más Sin esas Sin esas coacciones Como del deseo De que te lo aprecien El deseo No tiene que Es la relación solamente Con lo que escribes Entonces Pues ahora Aspiro efectivamente A la libertad Creo que la madurez literaria Pasa por ser cada vez más libre Más libre de eso De tus propias ambiciones De tus propios miedos De tus prejuicios De la mirada De los otros De mi madre Que me llama Con 92 años Y me dice Hija Has bajado del séptimo Al noveno puesto En la lista de superventas Ella está ahí esperando Que suba Libre de todo eso Y que fluya Es que sí Ya te digo Es como Escribir Es como Realmente es como bailar Bueno ese es otro De los hashtags ¿No? Enraer a los padres Enraer a los padres Sí el peso El peso del mandato paterno Bueno y entonces Pues poco a poco Voy siendo cada vez más libre No llego a serlo del todo Pero sin duda Este es mi libro más libre Bueno muchísimas gracias Gracias a ti Mariana Tenemos un regalo Unos anteojos Ay que maravilla Yo no sé si los usas o no Pero Ay genial Es que bonitos Son de mi marca Ay que bonitos Que bonitos Son preciosos Además me encanta el color Me encanta Genial Pega con esto Pega con todo Como te quedan Me gustan Muy buenas Genial Me encanta Y bueno Y luego la caja es Ya la caja solo Es para colgarse la de collar Gracias Rosa Me encanta Muchas gracias Un placer Te pedimos que nos escribas un deseo Un deseo Sí Pues te doy Es que va a parecer Un deseo de esos De las Puedo ponerlo todo eso Aunque sea un deseo De las Mises Aunque De las Mises Sí Es como la paz en el mundo Pero es que es verdad La paz Un deseo de las Mises De las Mises De las mujeres Que elegidas Está tan mala situación en España ¿Verdad? Que está la gente sufriendo tanto Sí y tal Bueno ¿En serio? Sí, sí, sí Está fatal esto Os diré No importa Lo leemos Sí Sinceramente Que la gente Deje de pasar hambre En el mundo Se puede Muy bien En el mundo Que la gente No importa No importa No importa